¿Queréis que os cuente lo de Crystal Mollie? Javi, pero Dallas y Dross ofendieron más Giebel. Literal. Literal. A ver. Vamos a ver lo de Mollie. Le pedí permiso para mostrar la conversación, ¿eh? O sea, le pedí permiso para mostrar la conversación. Porque no me gusta, si no, sacarla. ¿Ok? Que quede claro porque si no, no la hubiera sacado. ¿Ok? No sé si encendí un poquito la luz, ¿no? Que ya son las 3 de la tarde. Es un poquito de día, ¿no? Uf, no sé, no sé, no sé. No me he espabilado todavía. No me he espabilado todavía. A ver, resulta ser que me quedo ayer... Ayer no, esto fue antes de ayer. Lo que pasa es que es verdad que ayer me lo salté tratarlo, ¿no? Pero que me encuentro ayer con un audio de Crystal Mollie y me está mandando unos mensajes, ¿no? Y, hombre, pues la verdad es que está ofendida y no me gusta que la gente se ofenda porque no era mi intención. Os lo prometo. O sea, al final era bifeillo que ella tenía con Deluxe y con Nimu. Y yo no tengo nada que ver en el bifeo que ellos se traigan. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, un saludo. Y segundo, te pido un favor, porfa. Mira, no tengo problema en que me pongas en tus videos y todo eso. Solo cuando sea información que es real, por favor. Porque te la pasas diciendo algunas cosas que yo ya expliqué. Y la verdad es que me da flojera hacerlo en stream. Porque todo, ni siquiera le prestan atención a lo que digo y lo malinterpretan. Por ejemplo, no prestaron atención yo creo que a todo el video en donde yo jamás dije que yo iba a buscar a Nimu cuando ella estaba en el top por gusto propio de querer colaborar con ella. Porque lo hacen quedar como que yo me quería colgar. Y efectivamente, por eso, es que a mí no me gusta pedirle a gente que quiero colaborar porque siempre se malinterpreta ese hecho de que la gente empieza a decir, ah, se quiere colgar. Y no, yo en mi stream expliqué, y se lo pueden preguntar a Nimu. Ella y yo teníamos buena onda, nos llevábamos bien. Y pasaba a mi stream dando beats, ok, a veces. O yo iba a su stream y la saluda y me decía a ella misma, oh, y un día hay que colaborar. Y igual en mi stream pasaba y yo lo tomaba de buena onda. Y yo misma, por eso decía, ah, pues si ella ya me dijo, yo le voy a mandar mensaje para ver que día hacemos algo. Entonces, por eso, yo le mandaba mensajes. Pero yo jamás le mandé mensaje por iniciativa para colaborar porque yo sé cómo es la gente. Así es. Y también, otra cosa, ella y yo nunca colaboramos así por decisión propia de que digamos, ah, vamos a colaborar. Coincidimos en dos o tres eventos, pero eran eventos de mucha gente y nos invitaba otra persona. Pero por gusto propio no. Así que, por favor, deja de estar dando información falsa porque eso no, o sea, no está bien. Te digo, yo ni siquiera ya estoy respondiendo a cada cosa que ustedes dicen. De verdad, o sea, tú piensas que todo lo que digo es una respuesta y lo usas para un video. Pero, o sea, no, de verdad no está bien que estés haciendo esas cosas porque si no, si voy a tener que, pues, mandar a reportar los videos por información falsa o algo así. Te digo, si van a responder a cosas mías o algo así, que yo ya dije las respuestas en videos. Por lo menos analicen bien lo que digo, ¿vale? Bueno, a ver, Molly me quiere cerrar el canal. Sí, Molly me quiere cerrar el canal. O sea, si no opino lo que a ella le parezca información verdadera, me va a reportar el canal por información falsa. A ver, mira que iba bien, ¿eh? Mira que iba bien, ¿eh? Porque al principio es encantada de saludarte, no sé qué. Oye, mira, aquí está, yo digo, mira, oye, oye, de puta madre, pues si tengo que, si se ha dicho algo que no sea verdad o lo que sea, pues se corrige, ¿no? O se le invita incluso, ¿no? A que venga, pero claro, ya esto último de decir te reporto el canal por información falsa, voy a mandar a reportarte el canal. Hombre, ya esto es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿eh? O sea, eso ya está feo. Eso ya está feo, tío. Está feo, Molly, querer dejar a alguien sin trabajo y sin ingresos. Hombre, pero ¿cómo me vas a tirar los canales, tía? Porque te haya dicho yo si tú le pedías colaboraciones a Animu o no, ¿no? Bueno, en total, que me dice, si vas a decir algo, aclara bien las cosas y no solo hagas quedar mal porque sí, ¿vale? Entonces, me manda este clip, lo ponemos. Yo después de tantas veces que le escribí a Animu para jugar o cosas así, porque ella me decía, Molly, claro, hay que jugar en stream, pero ya veo que son, o sea, que sí era como doble cara como decían, yo luego me tomaba el atrevimiento y le escribía en Twitter porque ella me decía, hay que jugar. Yo dije, bueno, vamos a jugar. Le escribía y no pasaba nada si no me contestaba. Yo decía, está ocupada, está bien, se entiende, ahorita está haciendo la sensación. Pero cuando ya Animu venía para abajo, yo después de tantas veces que le escribí a Animu para jugar o cosas así, porque ella me decía, Molly, claro, hay que jugar en stream, pero ya veo que son, o sea, que sí era como doble cara como decían. A ver, lo que yo veo aquí que está contando es lo mismo que hablamos, ¿no? O sea, es que no entiendo qué es lo que es diferente. A ver, es que ella lo que dice que no se le deje como una interesada, como no sé qué. A ver, yo lo que entiendo es que Animu te decía, sí, sí, tenemos que jugar, sí, sí, claro, pero luego no te contestaba los mensajes. Cuando tú le decías de colaborar, pues ella no te contestaba los mensajes. Ay, espera, que en el vertical no estoy enseñando esto, ¿vale? Pero luego, cuando ella, o sea, en aquel momento estaba en el top y no te contestaba los mensajes. Te dejaban vistos, aunque el público te decía, sí, hay que colaborar, no sé qué, pero luego en realidad te dejaban vistos. Vale, perfecto. Pero luego cuando ella te decía de colaborar, como ya estaba mal vista, pues ya no querías colaborar tú con ella. O sea, es que no entiendo la movida. No entiendo qué es lo que está mal informado ahí. Pero bueno, ya está. Yo le digo, hola, Molly, un placer hablar contigo. Qué malo que te ofendan nuestros comentarios. No era la intención. No sé si te importa que ponga tu audio en mi stream esta noche o te gustaría pasarte unos minutos y nos aclaras tú la situación mejor. Te acogeremos bien. Y dice ella, Pero si se la pasan diciendo mi hipócrita y queriéndome dejar mal por cosas que no son. De verdad, qué mentalidad tienen ustedes. Creo que no ven las cosas de la misma manera. No quiero pasar a ningún en vivo o podcast. Ese no es el punto o generar más bardo. Solo quiero que aclaren las cosas que yo dije como son y no las alteren. Y le digo yo, estoy en directo ahora. Estaría genial que subieras. No sería bardo, pero si lo aclarases tú quedaría mejor y así te explicas. Y me dice ella, pero no tengo nada que explicar. Hombre, me estás mandando un audio, ¿no? Me estás mandando un audio para que expliquemos, ¿no? Y para que aclaremos. Pero no tengo nada que explicar. Literalmente te mandé el clip en donde digo cómo fue la situación. Es súper sencillo. Lo único que ustedes quieren es más contenido. Y no se los voy a dar. No estoy siendo grosera ni nada al respecto. Te lo estoy pidiendo de favor. Y que ya no alteren nada, ¿vale? Y yo le digo, yo tampoco estoy siendo grosero. Por eso te invito. Claro que quiero más contenido. Vivimos de ello. Puedo poner tu audio al menos. Aunque ya te digo que estaría mejor y te explicaría mejor si entrases tú. Yo sé que quieres vivir de esto, pero al menos di cosas reales. Te di un clip en donde digo las cosas como son y pudiera hasta mandarte más. Pero ese no es el caso. Solo no quiero que estén diciendo tú, tu amigo Deluxe y tu gente, que soy hipócrita por tu culpa. No seas tan cínico. Y le digo yo, yo no veo mucha diferencia de lo que dije a lo que dice el clip. Además que ese clip lo puse. O sea, corregirme si me equivoco, familia. Corregirme si me equivoco. Esto fue lo mismo que hablamos, ¿no? O sea, fue lo mismo que hablamos. A ver, que ella sí que le escribía a Nimu. Bueno, Deluxe nunca será mi amigo. Eso para empezar, Molly. Deluxe jamás será mi amigo. Cuenta cosas privadas de Dallas. ¿Vale? Y además me estafó. Escúchame. No, es broma, es broma. Es broma, ¿eh? Turbo. Turbo. Es broma. Es broma. Calma. Bifeillo. Bifeillo. Ese clip yo lo puse, ¿no? Y lo que yo entendí con eso es cuando Nimu estaba en el mejor momento, cuando estaba en su pic, tú sí querías colaborar con ella y le escribías. Tú misma lo dices, le escribías. No, pero es que yo le escribía porque ella me decía, ¿vale? Ella te lo decía por compromiso de cara al público. Sí, sí, sí. Tenemos que colaborar. Pero luego a la hora de la verdad te dejaba en vistete. Te dejaba en visto. ¿Vale? Javi, si no la tratas bien, te reporta el canal y te lo cierra. Hombre, Moli, eso me ha parecido muy feo. Te lo tengo que decir, ¿eh? Te lo iba a decir aquí en llamada, pero te lo tengo que decir. Me parece muy feo. Hostia, a ver. No te estoy faltando al respeto. Nunca lo haría. Nunca lo haría. Deluxe es el líder de la chavalería. ¿Podéis banear a Wizard, por favor? Hombre, tío. Yo no te he dicho nada, tampoco. Me va a tirarme el canal. Yo qué sé, ni qué me hubiera hecho aquí. Me hubiera puesto a decir aquí una barbaridad. Total, que le digo esto, ¿no? Yo no veo mucha diferencia de lo que dije a lo que dice el clip. Pero es que literalmente ese clip lo pusimos aquí, lo racionamos. O sea, que no es, ¿sabes? Claro que hay mucha diferencia. Se la pasas diciendo que yo buscaba a Nimu cuando yo no la buscaba y que la buscaba cuando estaba en su boom y ya después cuando vi que bajó, que ya la dejé de buscar y me haces quedar como una hipócrita y lo dices. Claro que hay mucha diferencia cuando es una cosa, es diferente en que ella me buscaba porque nos llevábamos bien y yo me tomaba el atrevimiento, obviamente, de decir, ah, bueno, pues si quieres jugar conmigo, pues yo la voy a buscar. Es muy diferente a decir que yo la buscaba cuando estaba en su boom. De verdad, o sea, no está bien lo que estás haciendo. Yo lo veo muy... Lo que pasa es que me da miedo que me reporte, pero es que yo lo veo, a ver, yo lo veo parecido. O sea, si aceptabas colaborar con ella cuando estaba en su pic. Y luego no, ¿vale? Entonces yo le digo, vale, entonces puedo poner tus audios y lo aclaramos o subes tú. No sé, o sea, le estoy dando la oportunidad de que suba y que se explique, ¿no? Cuál es el problema, ¿no? Y que charlemos, ¿no? O que me deje poner en los audios, ¿no? Porque ella lo explica mejor que yo. Porque es que básicamente no veo la diferencia entre lo que dijimos. Pues sí, solo te dejo que pongas los audios. Si tú también enseñas en la conversación, como dices, que pues a fuerzas quieres el contenido. Porque pues vivimos de ello. Los dos vivimos sí de contenido, pero lamentablemente hay mucha diferencia entre tú y yo. Porque tú vives de, pues, las polémicas y de lo que pasa en el medio. Dando tu opinión, poniéndote de un lado o de otro. En algunas cosas, pues, tal vez no entendiendo la situación. Y pues yo vivo de hacer mis gameplays. Y ahora, familia, los que estáis aquí. Pues claro, ella dice, lamentablemente no vivimos de lo mismo, ¿no? Y es como... Claro. Ella vive del gameplays y yo vivo de el salsedito y las polémicas. Y ahora aquí yo quiero que mi chat me responda. ¿Team videojueguitos? ¿Team vivir de videojueguitos? ¿O Team vivir de puro criticar? Like al directo, Team salseo. Team videojueguitos, regalazo de miembro. Regalazo de miembros. Bueno, pero escúchame una movida. Me encanta lo de... No, no, sí, sí. Te dejo que muestres los audios. Te dejo que lo muestres. Si tú muestras que me has dicho que quieres el contenido. Claro, mira aquí. Claro que quiero más contenido. Vivimos de ello, jaja. ¿Alguien tiene algo que objetar? ¿Alguien tiene algo que objetar respecto a mi opinión? ¿Team queremos más contenido? Le digo, perfecto, gracias. Y ella me dice, y la parte en cómo me insistes en ir a tu podcast cuando ya te dejé el clip en donde se explica y lo que te dije. Solo para ser más grande esto. Vale, la parte en la que le invito es... Esta. ¿Te gustaría pasarte unos minutos y nos aclaras tú la situación? Te acogeremos bien. Esta, si lo aclarases tú, quedaría mejor y así te explica. Y... Esta. ¿Puedo poner tu audio al menos? Aunque ya te digo que estaría mejor y te explicaría mejor si entrases. ¿Por algún motivo quiere que os deje claro esto? ¿Vale? Tenemos un podcast, chavales. Pero vas a venir al... Pero vas a venir al final o no. Y le digo, pero vas a venir al... Esto ya era para ustedes. Esta pregunta ya era para ustedes cachondeo. Me pone ya no xd y le digo, vale, una lástima. No quiero estar en podcast de polémicas. Lo siento. Vale. Vale. ¿Algo acá? Vale. ¿Y este podcast? ¿Y este podcast, Caprimín? Caprimín no. Cristal Molly. ¿Este podcast en el que tú estás aquí? ¿De qué trata? Yo ya lo he contado antes en mi stream. Soy Tinga, me plais de salseos. Ja, ja, ja. Yo quiero confesar que a mí, en 2017, 18, 19, antes de 2020, antes de la pandemia, hubo un gran evento donde fue un gran youtuber streamer junto a su novia. Y resulta que yo en ese evento tenía frío y me senté al lado de, o sea, me senté en el rincón de unas sillas que había y me puse una parca encima. Una parca es como esto que tiene como plumitas dentro y así. Esta persona, justo yo estaba, estaba al lado esta, o sea, este man y al lado él estaba con su novia, entonces yo estaba ahí solamente porque era el único asiento que quedaba. Y lo que pasó fue que esta persona empezó, vamos a verlo así gráficamente, o sea, empezó a hacerme así y empezó a tocarme la pierna. Yo empecé, yo me quedé helada. ¡Con la novia al lado! ¡No, mami! Yo cubierta con algo y empezó a tocarme la pierna así y me empezó a apretar y cada vez que yo llamaba. Cosa que yo, cuando noté que ya no era que, hay gente, no sé si le ha pasado, yo a otro, en Loeslan, a un streamer, sin querer, le toqué la tula mientras estaba bailando. Y le dije, ay, perdón, de verdad. No voy a decir quién porque me da mucha vergüenza, pero fue como me dijo. ¿Este podcast no es de polémica, familia? Pregunto, eh, pregunto, pregunto, eh. Oye, pregunto, pregunto. ¿Este podcast es de gameplays? Pregunto, eh, pregunto, 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 que a lo mejor me equivoco. Pero bueno, Cristalmoly, aquí te queremos. No queremos que te sientas mal con nosotros. Queremos que sea tu canal de salseo favorito. Por favor, no lo tires, ¿vale? Por favor, no lo tires. Oye, familia, estoy viendo que hay mucha gente que está viendo el directo y no está suscrito. Oye, pero estoy viendo que hay mucha gente que está viendo el directo pero no está suscrito. ¿Cómo es eso? Pulsar el botón de... Es de criptos, Javis, que no te enteras.